Muy buenas, pues aquí estoy aliado con la basura Le he enganchado ahí los cultivadores esos para que lleve un poco de peso atrás y no derrape mucho Ahí está el montón Y ya tenemos ahí un viaje cargado Así que ahora vamos para allá a ver si lo tiramos Y ya está He chafado un poco las ruedas Y porque está muy seca, claro, como no ha llovido ni nada Pues la basura no está pesada Lo que pasa es que lleva palas Y nada, pues vamos a ver si empiezo Y a ver cómo va marchando la cosa Pues vamos para allá a ver Bueno, pues aquí estamos ya en el bancar Que va la basura Es grande No sé, me han dicho que intente repartírsela en todo El bancar habrá que ir regulando poco a poco A ver cómo nos va la cosa Así que pues voy a darle marcha Bueno, como iba diciendo Pues ya estamos aquí Esto Primero le damos al Con el mando este Le damos al Al esparcidor, al disco Al plato, vamos No sé No creo que tenga Si no allí no sé si se verá cuando salta Sí, un poquillo ya se ha visto Ya tenemos el Lo que es el mando El disco accionado Ahora con esta palanca Subimos lo que es la trampilla Hacia arriba Que desde aquí no lo vemos Pero ahora en los latiguillos nos lo dirá Ya tensado, ¿ves? Ya está Ya ha pegado ahí el primer capotado Al subir la trampilla Ha caído algo hacia atrás Hacia el disco Y ahora con la toma de fuerza Accionamos la bomba de hidráulica Que viene con el depósito ese Lleva su aceite independiente Y todo del motor Que es para Para que mueva la cinta del piso Vaya arrastrando hacia atrás Lo que es la La basura Se la vaya llevando allí al plato Ya le hemos dado No sé, ahora allí Ahí No sé, ahí sí se ve Creo que se aprecia bien Es más buena forzadera Porque como he dicho antes Está bastante seca Lo cual muy bien Para esparcirla Se queda muy bien esparcida Mejor que si está pesada Vamos pues a un paso Algo ligero Para que Prefiero luego Que me sobre algo Y repartirlo por encima Que no que falte Ya que me han dicho Que a ver si puedo pillar Toda la parcela Con el montón que hay Pues Así lo voy haciendo Y luego ya pues Según se vaya viendo Si veo que tal Pues en los sitios Que es un poco más flojo Le Le bajo una Una velocidad A lo mejor Y voy reforzando Si veo que me va Que me va a ir sobrando Y esto es lo que No sé si se nota Y como ya ha bajado Baja Baja rápido Ahí se ha visto Un trozo De los grandes De medio paja Y lo que son Las partículas Los trozos Que son más Más sólidos Y eso No sé si ahí se aprecia Como los manda muy lejos Pero bueno Que lo que Luego todo eso Hay que irlo solapando Si no No se quedaría Como un huevo Ella está puesta Ahí para ese lado Que se vea también Pues esta es la tarea Que tenemos hoy Por lo menos La basura esta Esta ideal Para echarla Así es como me gusta También cuando están muy pesadas Son muy problemáticas Dan más problemas Si va la basura Suelta Y se esparce Muy bien Ahora mismo No hace viento Ni nada Claro Por la mañana Normalmente no hace No hace viento Ni nada Y se queda Pues Pues bastante bien Ahí no sé Si se ha escuchado Se ve que ha caído Alguna piedra Al plato Y se oye Se oye bien No he visto allí Cuando he ido cargando Ninguna así Grandecica Pero bueno Que si veo alguna Pues la voy quitando Y ya está Pues Ahora después Si no seguimos Bueno Aquí seguimos Vamos a la tarea No sé Me se ha acabado allí Delante No sé Se nota en el suelo Creo que en el móvil Se aprecia Como está más negro Donde Se va echando La basura Se queda Más negro Y ahora pues Me sacaba aquí Ahí he dado la vuelta Y vuelvo a empezar Donde me he dejado Y así Pues Sucesivamente Sucesivamente Uno tras otro Tengo aquí otro Cargado Y siempre Por el mismo proceso Le damos marcha Al plato Ahora lo tenemos ahí Subimos la trampilla Esta subida Y ahora le Le damos a la A la toma de fuerza Que vaya Llevando material Para atrás Y volvemos Hacer la misma función Que todos los remorques Y así Uno tras otro He enseñado Por más de lo mismo Pero bueno Es la tarea Es la tarea Que tenemos Y aquí llevo Por la línea Esta Como está labrado Pues Siempre voy cogiendo Las rayas Más o menos Igual de anchas Con Con las anchuras De la pero anterior Que se ha labrado Y aquí en este caso Fue con las gradas de disco Y Y así pues Sucesivamente Esta mañana Estaba nublado Medio nieblina No niebla de no ver Sino Nublado de Del cielo Y Y nada Ahora ya ha salido sol Ya hace calor Va a pegar un día bueno Hoy también Y no pasa nada Y ya está Para el jueves Nos dan algo De lluvia Ya veremos A ver Ojalá que llegue Lo he mirado Esta mañana Ayer la habían quitado Y esta mañana Parece ser Que han puesto otra vez La que tenían puesta De antes Vamos a ver Si llegara Si llegara Por lo menos Algo Que quite Aunque sea El polvo Así que pues Ya está Aquí seguimos Esperando A lluvia Aquí ahora He echado Yo he echado Ya dos pasadas De orilla O bien lo hago Todo Me gusta hacerlo Aquí ya llego Paro la toma de fuerza Ya No sé si veis Ahí Pues deja Deja de echar Lo demás No lo quito El plato no lo quito La trampilla Sigue abierta Porque eso Ahí se queda quieto Y ya pues Me doy la vuelta Me gusta echar siempre Para el mismo lado Porque normalmente Como es de un disco Nada más Y siempre Aunque parezca Que no un poquillo más Carga a un lado Que al otro Entonces Pues me gusta Hacerlo a una mano Mira ahí Estamos aquí A la orilla De Río Mundo Se ve que está cortado Baja muy poquita agua El caudal Es el mínimo Que tiene que Que a ver ahí Que no se le ve ahí bien Ahí va Ahora después Si me arrimo Allí por la otra parte Ahí volvo en seis Ahí va Por el hondo De las cañas Esa De aquí hasta ahora Me he ido yendo A la misma mano Y ahora pues Me voy a ir igual Lo voy a seguir Haciendo así igual Porque ya digo Me gusta siempre Hacerlo a un lado Nada más Para ir compensando Un poco Para que no se quede Como digamos Un lado Donde antes Me ha cargado Un poquillo más Pues ahora Le mando El O viceversa Me he ido cargando menos Ahora Ahora le pongo Ahí otra vez Y ya empieza a salir Donde me ha cargado Un poquillo menos Pues ahora le meto El El que más O viceversa Es lo mismo De una parte Que de otra Al final Tiene a ser lo mismo Y ya está Y ahí llevo Pues no veis Por allí va La huella Y ahí llevo Pues esa orilla Esa orilla O esa anchura Mejor dicho Vamos Debería decir Que aquí En la orilla Alante Pues ahí la siento Que va vibrando Y va haciendo ruido Esto fue Todo lo que Todo lo que se quemó Hace unos años No se ve tan pelado Todo eso el cerro Y ahí no veis Todos los pinos Eso se quemaron Se abresaron Y es por todo Lo que se quemó Y Aquí Y ardió Hasta la tremerata Eso lanza La basura Está Como a mi me gusta Está ideal Buenísimas condiciones La que está así Muy pesada No No me gusta tanto Vamos Me gusta esta suelta Que se esparce Muy muy bien A ver aquí Aquí como no me puedo Volver para allá Ver ahí en el espejo Si lo vamos viendo Como va tirando Ahí Aquí seguimos Con la tirada de basura A este le he metido buena carga Que tal Yo creo que es el que más he llenado Hasta ahora Se ha ido ahí Medio poniendo bien Y se ha quedado Se ha quedado bien lleno Ya Ya le voy Le voy metiendo aquí Haciéndole un buen hueco Al montón Y va a estar por aquí Ya Llevaré No a uno y a medio Pero bueno Un poco le faltará para medio Vamos a ver Con el siguiente Esto es así Uno detrás de otro Y Mirad lo que decía Ayer en el otro vídeo Que la basura Que está seca Pues aquí en las palas No se pega nada Ni nada Y va todo limpio Y bien Lo que decía Del cuchillo ese Que llevo ahí Pues no veis Algunas veces Se enredan las cuerdas Y Aquí en el eje Si viene alguna cuerda Pues siempre Cuando le echan la alpaca Y todo eso Siempre queda alguna cuerda Y la que es larga Pues se enreda aquí Vengo la corto Y ya está Esa la he cortada Y no veis Los otros trozos Y Y ya está Y llevarlo pues Ahí lo más curioso posible Pues empiezan a enredarse La cuerda y todo Pues ahí también No No la esparce Pues entra digamos Que se va más para la orilla No cae bien en todo el plato Y al final pues No se queda Lo mejor posible Y ahí andará Algo Algo Más quedará de medio Montono por ahí Una cosa así Bueno pues voy a ver Si lo tiro Pues ya está Otro vacío A ver Aquí llegamos Y como ya se ha acabado Le levanto El acelerador Lo dejo sin Sin acelerador ninguno Para quitar el mando Del plato Que como va tan rápido Acelerado pega El golpe Como muy O sea Para muy de golpe Entonces da mucho Porrazo Lo dejo a ralentín Del todo Le doy para adelante Y lo quito Y ya Ahora paro también La cinta Y ahora llevo allí Y ahora llevo allí No sé si creo Que se aprecia No sé si se ve Una varilla Que es la indicadora De la puerta Yo ahora la bajo Ahí Creo que se ha visto Me ha bajado Voy a moverla otra vez Que así es Cuando sube Para arriba Y ya ahora Para irme a cargar La vuelvo a bajar Y ya ahí me indica Que está abajo Y luego ese trozo Ahí para verlo Que lo cual Debería ser más larga Para ver Cuando Está lleno Cuando llevas colmo Pues claro No la ves Sube mucho más Que eso Pero ya tan larga Tendría que ser muy larga Entonces pues Muy larga sería Llevarías ahora Mucho trozo Para arriba Y Como cuando se abre Cuando estás echando Y se abre Pues rápidamente Lo ves si ha abierto Porque empieza a echar Si no abriera Por lo que sea O se atranca o algo Pues no empezaría a esparcir Entonces Es fácil de ver Y ya está Pues eso es Lo que llevamos Y la tarea de hoy Pues aquí Aquí sigo Tirando A ver Hasta que Hasta que se acabe No acabaré hoy Ya será mañana Y Y ya está Y Y poco a poco Ya llevo Como he dicho antes Ir a Al medio montón Algo menos de medio Ir a Y Cerrando esta lucha Que llevo aquí No sé Se nota aquí Lo oscuro Y allí Que aquí me se ha acabado Y me vuelvo Por Por lo que está echado Por no pisar Y hacer huella Allí en lo que no está pisado Y no No luego irte perdiendo Ni nada de eso Aunque por el color De la basura Como está más negro El suelo y todo Se nota Y Encerrando Esta lucha Yo creo que iría Sobre media parcela O por ahí O sea que va muy bien Tal y como voy Creo que me va a sobrar Algún remolque Pues eso luego Lo repaso por ahí En En lo alto Y ande más Arenoso Y todo eso Para cargarle un poco más Así que venga Pues Ya con esto Lo dejo por aquí Venga Hasta luego